Hola mis corazones, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que pasándolo bien, muy tranquilos, espero que cada vez estén un poco mejor, que hagan lo que les aconsejo porque les va a ir muy bien. Hoy estamos en el curso de Tarot de Ángeles, junto a Viviana Tosi, quien les habla, en la clase número 21, y vamos a ver el arcángel, el ángel, Sassaguel, Uriel y Custodio de las Ciudades. Entonces, este sería el noveno coro, son los ángeles encargados de cuidar individualmente a cada persona. Los ángeles del noveno coro, los protegen del mal, los conducen por el buen camino, son los protectores contra enemigos, visibles e invisibles. El noveno coro ayuda al hombre en su camino hacia la salvación del alma, son los responsables de enviarnos gracia, fuerza y luces cuando lo necesitamos. Velan por el espíritu de las personas, de todas las personas. El arcángel Sassaguel también es conocido como Sassaguel o Sassaguel. Y la carta representa todo tipo de curaciones y sanaciones. Es un ángel de la sabiduría, instructor de los ángeles más jóvenes, y le atribuyen el significado de ángel de la justicia, el esplendor de Dios. El significado de la carta de Sassaguel en el tarot de Los Ángeles. La carta Sassaguel significa todo tipo de sanaciones y curaciones. Representa una evolución positiva ante las enfermedades que tenemos que combatir. Nos augura eficacia en el tratamiento de sanación, en los momentos difíciles, ante enfermedades. Esta carta de tarot de Los Ángeles nos da un mensaje positivo. O sea, si ustedes le tiran a una persona que tiene una enfermedad, le está dando algo positivo que le va a suceder. El significado de la carta Sassaguel, pero al revés, ahora invertida. Cuando en la tirada del tarot angelical aparece esta carta, invertida significa que tenemos resultados negativos en nuestros tratamientos de curación ante una enfermedad. El ángel Sassaguel en el tarot, la carta del ángel Sassaguel, nos da un mensaje positivo. Nos indica que tenemos la luz divina de la curación y que vamos a sanar, tanto a nivel espiritual como a nivel físico en la parte positiva, en la parte del derecho. Prepárate para liberarte del mal que te acompaña. Es hora de generarte de amor y de poder vivir una vida plena. Ten coraje y no te rindas ante los inconvenientes que se te puedan presentar. La esperanza y la fe debe ser tu guía en los momentos malos. Sassaguel es el ángel médico. Esta carta representa todo tipo de curaciones y de sanación. Está determinado que el tratamiento se realice frente a una enfermedad será muy positivo. En todo tipo de curaciones, al revés, muestra que los resultados de los tratamientos que se han iniciado para combatir una enfermedad pueden ser negativos. Es liberación y sanación. Recibe la luz divina de la curación, no solo física, sino también espiritual. Y prepárate para recibir la liberación de todo mal para comenzar a vivir una vida plena, llena de amor, fortalecida para enfrentar todos los inconvenientes que se pueden presentar. La fe y la esperanza serán tu guía. Ahora vamos con Uriel, que no la tengo la cartita aquí. Uriel, el arcángel Uriel, representa el arrepentimiento. Es el encargado de las aves de la prosperidad. Es el afín y también querubín. En el tarot tradicional, Zazabel está relacionado con las cartas del ermitaño, el diablo y la muerte. Cuando aparecen algunas de estas cartas en tu tirada del tarot tradicional. Pero el arcángel Uriel te da fuerzas y te acompaña en tu arrepentimiento hacia las acciones erróneas cometidas. Significado de la carta, el ángel Uriel, al revés, carta invertida. La carta invertida de Uriel en el tarot de los ángeles simboliza el escarnamiento. Que merecemos después de comerte todos los errores que han perjudicado a otras personas en el pasado. Ha llegado la hora de ver nuestros fallos y asumir nuestros errores. El ángel Uriel invertido nos indica que el único camino que podemos seguir es el arrepentimiento sincero del corazón. La llama divina es el mensaje del ángel Uriel. En el tarot vas a recibir la posibilidad de poder arrepentirte de todos los errores cometidos en tu pasado. Aprovechado, aprovechado, comienza una vida guiándote en la voz de tu interior. Ella te guiará hasta las bondades de la luz que habita en tu interior. Recibe las bondades de Dios que nos ofrece. Acerca y comienza a superarte como persona. Es el ángel que se encarga de las llaves. Es también serafín y querubín. Representa el ángel del arrepentimiento. Está representado por todos los escarnamientos que se deberán padecer. De acuerdo a los errores que se hayan cometido. Está augurando una serie de apuros que se tendrán que soportar y superar para poder seguir adelante. La llama divina recibirás la posibilidad de arrepentirte de todos los errores cometidos en el pasado para comenzar una nueva vida. Descubre esa voz interna abriéndote a la luz que habita en tu interior. Y date la oportunidad de leer tus sueños. Acércate a Dios y recibe sus bondades para comenzar a superarte. Ahora iremos con el custodio de las ciudades. Esta sería la carta. Se lo llama así porque es el ángel que se encarga de cuidar los portones. Las entradas de cada una de las ciudades. Es el encargado de cuidar cada una de las comunidades que le ha sido encomendada. Representa la protección y el cuidado. Al revés muestra que no será. No se está ofreciendo, mejor dicho, ningún tipo de protección. Luz y protección divina personal. Y social, recibe la protección de tu alma y de los lazos que te unen con tus seres queridos. Su protección presente en cada momento te guiará hacia la felicidad eterna. Prepárate y recibe su patrocinio para que la maldad y el egoísmo no entren en tu vida. El custodio de las ciudades es el ángel encargado de cuidar los portones que hacen de la entrada a cada una de las ciudades. Tiene la obligación de custodiar y cuidar todas las comunidades que le han sido encomendadas. En el tarot de los ángeles representa la protección y el cuidado. Esta carta, de forma invertida, les vuelvo a repetir, nos informa que no tenemos ningún tipo de luz divina de protección, tanto en lo social como en lo personal. La luz y protección divina personal y social son el mensaje del custodio de las ciudades en el tarot. De forma positiva, reúnete con tus seres queridos y recibe la protección de tu alma, aumentando los lazos que te unen a esos, protección de los lazos realizados te guiará hacia la felicidad eterna. No dejes que el egoísmo y la maldad entren en tu vida. La segunda pregunta, sigue la luz de Dios y deja entrar la bondad en tu alma. Primero, pregunta de tarea. En el noveno coro, ¿de qué están encargados los ángeles? La segunda pregunta, ¿qué nos indica la carta del ángel Zazael? Tercera pregunta, ¿de qué se encarga el ángel Uriel y a qué ángel representa? Cuarta pregunta, ¿a qué ángel se lo llama un custodio de los portones y por qué? Y con esto hemos terminado ya la clase de hoy, que creo que las he hecho bastante cortitas para que ustedes puedan empezar a, bueno, a no ser tan largas las clases y tan largas cada una de las clases, ¿no? Bueno, si te gustó y todavía no te has suscrito, suscríbete a mi canal, te pongo las flores rosaditas para que el arcángel Chamol te guíe. Dame un like hacia arriba, una manita hacia arriba, si te gustó el video, compártelo y bueno, déjame en los comentarios las preguntas que te hice. Y si te gusta así, más cortito el tarot, o si prefieres que haga carta por carta, tú me dices lo que vos preferís. ¿Y qué tema te gustaría también que toquemos en otros videos que quieres que haga para ustedes? Cuéntame un poco de ti también, cómo estás, cómo te están diciendo las cosas, espero que muy bien. Y nos vemos en una siguiente clase. Y les quería aclarar también que en la parte de angelogía hay un ángel que yo debo tocar porque también fue un ángel que es Lucifer y que aunque el mundo, las religiones, estén en contra, mi obligación como profesional y como angióloga es tocar todos los temas, todos los ángeles, todos los arcángeles, los principados. Rituales con ángeles, rituales con ángeles, el curso de ángeles es infinito, me puede llevar dos años seguir o más porque después entra en la cábala y mucho, mucho, mucho para aprender. El que le gusta aprender, el que le gusta aprender, tiene que tomarse la paciencia de escuchar cada uno de los videos de ángeles, no solo de tarot, de ángeles. De angiología, del curso de angiología que estoy dando y verlos, como también así mezclarlo con metafísica. Entonces vamos haciendo cada vez algo más grande y poderoso. Muchísimas gracias les doy por estar aquí en este momento a mi lado compartiendo un video más hecho en la luz y el amor que todos ustedes se merecen. Porque yo los amo con todo mi corazón, luz y amor para todos ustedes.